El Congreso aprobó con 312 votos a favor, 154 en contra y 0 abstenciones. El presupuesto de egresos de la Federación 2019, con un monto a ejercer de 5.838.059,7 millones de pesos, que significó un incremento al total original enviado por el Ejecutivo de 23.768 millones. La Bolsa Adicional permitió incrementar recursos a la agricultura, la salud, educación, programas sociales, bienestar, marina, a las universidades y a los estados y municipios, los que vieron disminuidos sus presupuestos el Poder Judicial y todos los organismos autónomos. Política Diputados asignan 7.000 MDP más a estados y municipios sesión maratónica y acaloradas discusiones, en vivo aprobación del presupuesto de egresos 2019. Las presiones ejercidas por los campesinos, alcaldes, gobernadores y universidades, les permitió obtener más recursos, además de que serán instaladas mesas de trabajo con la Secretaría de Gobernación. A la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural reasignaron 8.091,7 millones de pesos para quedar en 65.434,8 millones, a la Secretaría de Bienestar 2.114,9 millones, para sumar 150.606,0 millones de pesos. Otras dependencias federales que se vieron beneficiadas con la revisión del dictamen son la Secretaría de Educación, con reasignaciones por 7.860,2 millones de pesos para quedar con 308.00,4 millones de pesos. Salud, 1.057,4 millones, para un total de 124.266,8 millones, Marina, 2.500,0 para sumar 32.083,3 millones. Medio Ambiente y Recursos Naturales, 4.500,0 millones de pesos para sumar 31.020,4 millones y a participaciones a entidades federativas y municipios, 5.320,6 millones para un total de 919.817,4 millones de pesos. A la Universidad Nacional Autónoma de México le ampliaron 2.501,2 millones de pesos y al IPN 798,8 millones de pesos. Sociedad, esta quiere una CHE. El Instituto Nacional Electoral le quitaron 950 millones de pesos para un total de 15.363,0 millones, pero también le redujeron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Instituto Nacional para la Evaluación. De la Educación, Instituto Federal de Telecomunicaciones, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. De esta manera, quedó aprobado el Presupuesto de Egresos 2019 con 5.838.059,7 millones de pesos, misma cifra de la Ley de Ingresos que el pasado 19 se avaló por las dos cámaras y que prevé un crecimiento real de la economía mexicana, de entre 1,5 y 2,5% del Producto Interno Bruto, PIB, inflación de 3,4% y tipo de cambio nominal promedio de 20 pesos por dólar. Una tasa de interés nominal promedio de CETES a 28 días de 8,3%, el precio de la mezcla mexicana de crudo de exportación se estima en 55 dólares por barril, con una plataforma de producción de 1.847.000 barriles de petróleo diarios y una de exportación de 1.016.000 barriles al día. Gracias por ver el video.